Hola, habla Gudiel Crossway, superintendente del distrito de Linwood Unified. Estoy aquí con ustedes para compartir la información más reciente de nuestro distrito. Quiero empezar felicitando a Allen López, un estudiante de la preparatoria de Linwood High School, quien acaba de recibir una beca de $40,000 gracias a la organización de Edison International. Allen tiene un promedio de $4.6 y piensa continuar sus estudios en ciencias de computación. El año pasado, su hermana recibió la misma beca de Edison International a Bidín López. Felicidades a Allen, a su familia y a sus maestros. También quiero tomar este momento para reconocer a la escuela de Washington Elementary. Washington Elementary fue reconocida por la agencia de Top Los Angeles Public Schools por sus resultados de aprovechamiento en inglés y matemáticas. Esta organización reconoce a escuelas en el Condado de Los Ángeles por sobresalir en los resultados académicos para estudiantes de afroamericanos y latinos. Felicidades a todos de Washington Elementary, incluso a los estudiantes, los padres, y a nuestros empleados de Washington Elementary. También quiero tomar este momento para reconocer a todos que participaron en nuestro sexto anual Festival de Artes, que tomó lugar este mes en la preparatoria de Linwood High School. Fue un placer de tener todos los estudiantes en nuestras primarias, nuestras secundarias y las preparatorias, que tomaron la oportunidad de enseñar sus talentos de artes, sea de música, de baile, etc. Felicidades a todos que organizaron este evento y también a todos los que participaron, incluso a nuestros estudiantes y a las familias. Espero verlos el siguiente año en nuestro siguiente Festival de Artes. Finalmente, quiero también reconocer a los estudiantes de la Fireball High School y de Linwood High School porque organizaron campañas de donación de sangre. Gracias a todos los que vinieron para apoyar este esfuerzo. Esto nos recuerda que tenemos que también proveer para nuestra comunidad y dar nuestro tiempo y esfuerzo para promover un mundo más saludable. Y por último, quiero recordarles a todos que empezando el viernes 19 de abril vamos a estar cerradas por la semana conocida como Spring Break y regresamos el 29 de abril. Gracias a todos y que pasen una buena semana.